¡Suscríbete al canal! 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 Para ampliar, si le cabe la palabra, un poquito más el resultado. El bastón con el balón. Bruno Fernández. ¡Gol! Me golearon. ¡Qué parte de esto es el que se viene! Ahí se viene y lo va a tener. ¡Qué parte de esto es el que se viene! ¡Galadro que se gana! Está el juego feo. Agarra la pelota River y River y se la quita Atenea. ¡Eh! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Buen servicio! ¡No! ¡Me golearon! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Grimaldo. Cambio de bandabello para Rivaldo. Ponen la pelota a Rivaldo. Se le fue el balón nomás. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo para sacarle la pelota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Buen trabajo! ¡Porque soy malo! ¡Es sube la pelota! ¡La tiene Rivaldo! ¡Qué enajal! Se ilusiona con esta posibilidad Hasta ahí nada más llegó el ataque La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta Hace bien recuperando la pelota Bruno Fernández ¿Cómo? Nada amor, está bien, te amo ¿Cómo? Él Se va Se queda bien con la pelota ¿Qué si me puede llamar? ¿Cómo? ¿Qué si me puede llamar? y Merejandro esa pelota es de Sidor la u el tiempo agregado la pelota es de Dybala final del primer acto en este estadio la pelota es de Dybala todo preparado todo listo arrancamos la segunda parte la pelota es de Dybala ahí fue la de juego la pelota es de Dybala la pelota es de Dybala para recortar la 1 la pelota es de Dybala 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 No la veo, marico. Esto es el arteco, soy yo, marico. Vamos para ir para la cima. Ya, déjame hablar con este marito aquí. Tremenda contundencia, este arco lo están reventando de a poco. Tres goles arriba. Espectacular, Marietto, que lo vacione. Marietta de la cuota está desesperado por hacer la marietta de la visión. Espectacular. Hay que hacer Teleport para acá. Campo de batalla esa, ensorbecido. Ah, pero la oscuridad nos hace daño. No sé, quítate de la maíz, me voy a... Teleport. Me voy a poner luz, por si acaso. Me voy a poner luz. Ah. 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 Hay un cofre ahí bro Abrilo No, 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 no tengo Tampoco tengo, marico supiera Hola, hola, ¿cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo Los saludan Mario Quintes y Fernando Palomo Hoy viviremos un espectacular choque de las finales de Champions Los nervios a flor de piel y el ambiente en pool intenso Marico, nos estamos metiendo aquí Si nada te va a haber terminado de explorar, marico Pero si aquí no hay... Lo anterior, el resultado anterior... Nos vamos a ir por otro mundo Ya vamos a terminar y pasa... Marico, viste, o sea, esto va a ser un merguero, va a ser esta misión así, marico Porque cuando yo vine para acá, a mí esto no estaba así, marico No estaba como... Ah, sí, cómo está esa maldición de la sombra, marico Aquí hay que hacer otra cosa antes, marico Por eso yo estoy diciendo que la misión que vos querés hacer... Mira, la misión que vos querés hacer ya, marico Es una misión que es llegar a la torre de la Soluna, era para liberar a aquel mardito ¿Verdad? La misión que vos querés hacer... Yo, vos, yo fui... Ve... Tuve como... Un merguero de tiempo haciendo otra verga en un templo, no sé qué verga, la huevo, nada... Pasa, pa, pa, pa... Después pasa para acá... Yo vos querés pasar una vez, que eso ya es... Ya después vamos a pasar pa... Otro V... Otro... Otra verga, marico Ahí acomoda, tranquila, la pelotita en el corner... Te vas a morir, marico No te veo vida... Fui desesperado, bro ¿Pero por qué, chamo? Porque quiero hacer una misión... No, marico... Por eso te digo... ¿Para qué te pones a ver esa marita, Will, marico? Así si yo con el de ring... Y... 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 No... Y... Y... ah bueno... Lo que te estoy diciendo... Pero no es para igual... Pero... Pero... Pero ¿Cómo es que pasa para allá? Eso es lo que quiero saber para hacer eso... Pero... ¿Para pasar para allá verdad? Hay que ir para el templo de... De... De la diosa estachar. Ah, ¿y por qué me da fun? De hacer... Hacer todo el templo. De... Matar, pelear con una diosa. Liberar a otra m*** ahí... Para que la maldición de la sombra Se quite de aquí Y podamos caminar bien Pero vamos Vamos Como estás a cura vos, maldito Vamos a descansar largo Para que tengamos los metas full Porque vienen peleas fuertes ¿Qué está pasando, Dios? Atentos que se viene Toca el arquero y sigue el juego Lo que se viene es un córner La marita lo va a retirar Un peluche Error desde la portería nomás Con ella, Paulo Dybala Hace bien para guardar esa pelota Dybala Defiende bien para recuperarla Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Apareció un ataque claro El abanico se ha echapado Esta puede ser buena para la contra Gente en el fútbol hay que defender también Si no bajan van a fusilar al arquero acá nomás Excelente el quince Quiere aprovechar la riverina La quiere tener Parecía que iba a generarse otra cosa Se viene el saque de manos No, 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 no No, no, no Beckham de nuevo ¡Qué mal la madura! Ahí la vas, hasta ahí la van y gol peligro Y esto es Fernando Y desnivelaba el marcador El arco protagonista De que esas pelotas no entrar Primero tiene que recuperar las pelotas Solo después podría intentar un nuevo tiro Sin pegarle al palo esta vez Ahí está Ahí lo tiene ¡Gol! El arquero primero Gran protagonista Un gol con suspenso al final Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Ahí leí de la ventaja Riverín Zapatoso ¡Qué vuelo el arquero! El local no le están saliendo para nada las cosas Marito Pero aún le queda la segunda parte Te aclaro que estas Primeras 45 minutos No han sido mejores de equipo Pero La diferencia Es cortita Es 1 a 0 Ahí está Y como es que el marcador Hay tiempo suficiente ¡Ay! Si dormimos Ya que tengo media hora esperanza aquí Mardito Estamos muy agresivo No, es que me estoy andando con los reas Porque no escucháis Marito Quiero disparar bolas Quiero hacer todos los coñazos En el punto de acción Yo te pasé el juego Dentro de ella Chá Hay tablas en el marcador Fuego para cada uno Con contundente intercepción No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Pésima salida El portero se lo dejó servidita Final del primer acto En este estadio Nos metemos en el segundo tiempo Está hablando con tu guardiana Uh-huh Ahí tienen el premio por la presión alta Está que tu vallena también está más buena que la mía Pés Mmm Está que no, pés Mira qué opción que tienen Tira la contra Aquí no puedo ver la tuya Pés como tienen que seguir privado Y ahí sigue Continúa buscando el contra de ataque ¿Sabes qué verdad que tiene que no me dejé verla? ¿Y ahora? No me he dejado Se abre camino sin problemas Recupera muy bien en su propia área La pelota ganada por Van der Sar Esa pelota es de Sidor Mira ahí ese pase filtrado Quebró Ponte a aportecido Yo me acuerdo que no me he dejado No te ocurra tocar ese Tito Cuervo Ojo que quizás lo vaya a molestar Ahí la tiene de nuevo Está en su propia área Ojo que este tiene potencial Mira lo que es la precisión en el fuego Se corta la contra Ahí le van a llegar a encinar Y mira que se fue pirado No compraste más beta La pelota apagada Quedó solito frente a largo Que solamente tuvo La pelota y dejado El partido ¿Qué le va a pasar? Los cofres no me interesan ahora lo mismo Pero eso es la puta misión Lo que falta es ver que puede ser misión Lo que tiene que toda la misión Están a atrás Oh, aquí está la puerta Mirale, dale, conseguimos la contra A Underdark ¿Nos hemos ido ahí ya, pues? Sí, marico Migo, me acuerdo matar Templo ese Se anima y le va a dar Buena defensa en el fondo Qué pelotito le han metido Johnny No me acuerdo Una pinta de que voy a quedar otra vez 9-11 Voy 8-8 Voy 8-8 Y me quedan 3 partidos Ganar los 3 seguidos Es así Agarro los 3 seguidos Me toca la recompensa Más 87 Veo que Me hace La recheca Ganar los 3 Voy perdiendo el primero Pucas ahí en esa recompensa Ya ¿Qué? No la cuidaron Se le fue No, porque el chimo no tiene fe, brother Yo me estoy desesperando Estoy cansado De caminar En círculo Yo me estoy esperando Y estoy a punto de abrir Y de FIFA La cuenta reconectame Me dedico ¿Dónde está Ese maldito templo, loco? Claro Si yo hago estas cosas Yo lo que quiero Es que me goleen Ese templo está para este lado No Había recuperado No ¿Dónde estaban los Goblins estos, marico? Acá había una cueva En México Yo conseguí ese templo tan fácil La primera vez que jugué, marico Este equipo está contando Con el apoyo de su público Para empatar Aún le quedo tiempo Y está claro 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 Ya sé dónde está Ya sé dónde está Y está claro ¿Será que un empate Con los cinco minutos O en tele Por verga Ya se van a estar, marico Ya se van a estar, marico Ya se van a estar ¿O Luis F? ¿Qué? Aquí hay un niño Como está sentando La verdad Yo te voy a dejar con ese niño No quiero saber nada De ese niño ¿Por qué, bro? Porque no quiero saber nada De ese niño No, me quedé en 9-11 No, me quedé en 9-11 Mal parís partida Pucho, me quedé en 9-11 Para acabar el FIFA Yo no voy a superar el 9-11 No, supero yo El maldito solo A ver, le tengo un beso, pues Pero, ¿por qué? ¿Por qué fucking shit Está así Esta puta mierda? Ya va Me quedan dos partidos Tengo 45.51 Y es la recompensa Me voy a llevar a este niño Al campamento, bro ¿Vos estáis loco? Verga, tengo que ganar Los dos que me quedan Lo sabía ¿Cómo te ves un niño Endemoniado Para el campamento? No, no No lo llevé Lo engañé Aquí hay una sombra Que me quiere matar, marico Ya te lo voy a coger Una sombra Que la verdad Aguanta mucho coñadas Marico, quise entender ¿Por qué no puedo pasar Para esta maldición? Depende de que se entiende Esta parte Aquí está el templo, marico Dos partidos 45 puntos Yo creo que lo sé ¿Por qué no me vienen A ayudar aquí? Bueno, ok Ya, marico No puedo ir con la sombra Esa, Dakota No puede ser Messi 97 Pelé 96 Eusebio No, marico Es anecdótica Pero bueno El objetivo se cumplió Que es Jugar la final Mora, machi Zagüey Rolfo No puede ser, marico Ahí le mostramos Al once Del equipo local Peter Chek Será el guardián Del arco Rafa Márquez Trabajará Junto a Virgil En la defensa Messi saldrá Junto al mítico George Best En el ataque Este equipo Un rujo Ahí Eusebio Formará Junto a Edson Arantes Donacimento Pelé Hoy la visita Se presenta En el terreno De juego Con esta formación Edwin Vanters Estará Bajo palo Ahora Malini Trabajará Con Jorgin Coder En la defensa Imagínate Cual de los dos Eusebio Pelé Eusebio Pelé Roberto Carlos Zahua Rolfo Preguntará Si le gusta Zahua Messi 97 Preguntará Si le gusta Zahua Deberías Entregarle Un SBC Solo Voy a meter SBC Pero a Dybala Ay loco Dybala Es el mejor Jugador Del FIFA 24 Ahí está Ese Marte Messi 97 Dame un cuño A Gale Porque lo Desperté No puedo No tengo Acción No puedo No tengo Acción El perro Fantasmo 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 S Controlando La Sidor Mate Invisible Seguro La Tiene Beckham Le верa Trahoo Fácil Fácil La ¿Tiene? La Tiene que Me ha sacado el balón con el libro de texto en la mano Si pasa el turno Entonces le pego al niño que lo tengo aquí No, no, le va a pegar al niño, maldito Pegaré a la sombra Un robo fantástico, a ver qué pasa Maravilloso el bloqueo Ahí va avanzando con la pelota Qué elegante la joyita de bala, qué bien la ha hecho Ahí está el arquero para llevar la ciudad Yo sigo durmiendo A Rafa Márquez Ahí tiene el Gunk la pelota, la tiene Messi Hermosa barrida Tíbala El balón es de Roberto Carlos La jugada continúa por ahí de ventaja Este lo hace, lo tiene que hacer El arquero dicho A cantar otro lado Otra vez este arquero Es una muralla Viene de sacar Una tras otra Cambiamos de comando Y le vamos para el otro lado Ay, chau Me sacaron roja en Rivaldo No me digáis No me digáis, marico Me sacaron roja con Rivaldo Martita La sella La sella Ay, chau Rivaldo Rivaldo Ahí está Divala Recibiendo y pudiendo generar Y acá termina el peligro Se van todos arriba Para buscar el empate Ay, culer Parecía bueno Ese cabezazo termina arriba La verdad que Para hacer un gol de cabeza Le tenés que pegar muy bien Este le pegó bien Pero La pelota no quiso entrar Mira la cara de la pelota Cuando la regalaron No es necesario decirlo Pero ese se auxilio Se viene atacando Madre de suña Me está dando, marica La pelota es de Divala Ahí va la pelota de Divala Esto se ha terminado acá, parece Lionel Andrés Messi Ahora lo tiene en otro equipo Creo que no puedo hacer Leo Messi Este es el final del primer tiempo Gracias por ver el video 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 Sin distracciones Nos vamos metiendo ya Al arranque del segundo tiempo Maldito Acá dando lecciones De quien manda No es necesario decirlo Pero ese se auxilio Esta acción Lo dice Bien Bien Como super Y se va al ataque Y el defensor Ahora que se queda Con la pelota Y no evite el peligro Atento Que se mire la contra Con ella Pablo Divala Eusilio Eusilio Se ha logrado neutralizar Se ha logrado neutralizar Este ataque Al corte Al corte Cortando bien Ese balón ¡Oh! Intenta ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos chicos, que no quede el 9-11 otra vez A ver, ven el cuellito Tengo mucho sueño marito Y el malete bonito, ve a ver dónde está Voy a guardarlo aquí entonces En la mañana vemos marico Me van pegando por ahí, Braiken Vale, estamos hablando Rey, me gané en 6 Te avisa si me toca Puska Ok bro, me avisa No, vale, pero ya pues Me los gané a todos los maricones Me hicieron gol marico No sé qué pasa bro, de todos los chamos Que no, que no me gusta Que no te gusta bro Que se te entra todo tan bonito 2-0 con una roja, Eusebio, Pelé, 96 en frente Vesto, 93 Pero hay que te trece algo que todo el mundo hace otro Segunda cota de FIFA es más igualado que Warzone Te escucho mucho marico Pero que fue lo que yo dije, que dije yo Que según FIFA es más igualado que Warzone El nivel de que de estrés De competitividad Solo 20 minutos le está quedando este partido Otra vez la noche cambia de dueño Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos Tal vez no Chau, estoy que me hago ese mal parido Marquez Marico, quedo mal Defiende mucho Me hago Marquez, vengo Maldini Compré un delantero Maldito Spimery ¿Qué? El negrito de este Spimery Viene, grossísimo, tiro libre Viene, grossísimo, tiro libre Viene, grossísimo, tiro libre Toma, rod bridle Rúnase Viene, grossísimo, trúe libre Viene, grossísimo W Tendrón Adiós Capacolo canon ¡Belotazo que queda en la barrera! Le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano. ¡Maldito Bandai de este! Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Dimo Werner está superando fácilmente la marca. Bueno, quedó en 9-11 entonces, en manera. Sí, quedé en 9-11. Me quedé a dos partidos de conseguir la recompensa de 54 puntos. De 51 puntos. ¡Maldito! Tuve 4 partidos de ventaja, aún así los desperdicie. ¿Vos jugás en pantalla, verdad Dakota? ¿O vos jugás en un televisor? Un televisor, sí. Pero este televisor es pequeño, ¿no? Oye, Dios mío. No, no es tan pequeño. Un televisor, sí. ¿Cuál es el hombre? ¿Cómo 10 años? ¿Qué pasa? Tengo dos Kimmich, un Bernardo Silva repetido ¿Estabas abriendo recompensas? No Los tengo de un sobre que me tocó Más 84 creo No sé No sé dónde fue que me tocó Vamos a ver si me hago ese marco Porque no puede ser que sea tan necio ese mal parido ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Hermanos, se especulaba que iba a salir Ronaldinho en la sección de... ...pistas que daban Romania y un otro... Hoy Romania acaba de confirmar que Ronaldinho llegará a la sección de SBC si lo más probable es que llegue el día de hoy ¿Por qué? Porque Ham salió también el día domingo la semana pasada después de dos SBCs de colazo Otra cosa, domingo de casino, muchachos... Vamos a divertirnos el día de hoy porque el casino el día de ayer fue una puta mierda Vamos allá Y en Sporks y Chine Game Tenemos Player Pick de Héroe ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¿Pusieron doble casino? ¿Eh? ¿Hay doble casino? ¿Ah, chicos? ¿Hay doble casino, chicos? ¡Ah! 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 Más! ¡Qué que empieza! Ese Player Pick de... Es bueno No, es malísimo Es de... Bueno... Triple Amenaza... Champion... Fantasy completo Sí, pero sale pura mierda, marico Y el del icono si es bueno verdad El del icono si Si puede salir algo bien Mirame